Este es el ritmo del latino night Este es el ritmo del latino night Este es el ritmo del latino night Alright! Welcome to another vlog of Kajak Travel Dito kami ngayon sa MTR sa Cosway Bay And kami ay naliligaw Dahil wala kaming alam dito sa Cosway Bay Bahala na! At ang ginawa namin ay Sabakay ng tren! Magtanong na magtanong At magtanong! So samakan nyo kami! Ano yan? Ang habang nalakarin ulit! Sobrang habang nalakarin Ikaw na milin ito ah! Nanangayayat na ako dito kakalakad Yan lang! Palawa po kaming 30 minutes ah! Dito sa may Cosway Meron ang gustong pabalik Nakapagod kaya! Ayan! O ito na! Final lang sa Times Square ka na! Ito na! Ito na! Ito na yan! Ito ba ang social? Eh ikaw na milin ang isip natin ba? Inisip natin ba? Ito na yung matahin! Ha? Gusto ko lang naman noodles! Teka lang! Tapin natin! Ha? Ayan! 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 Ayan o! Ayan o! Tanong kaya ate! Oo! Ito lang milin mo naka! Huwag tanong ka lang sa kanya kung saan yung anong food forum! Bali! Hi! So where is the food forum? Okay! Thank you! Ano kaya kung sa labas na lang? Alright! Where is the nearest exit? Same way! Thank you! Kasi baka may mga maliit na restaurant sa labas! Diba? Oo! Para makalabas din tayo! Oo! Alam nga nag-mall lang tayo dito! Kaya! Kung dito tayo mas-stuck! Kaya sa kabila escalator masagandang ka! Dito mo ako pinaka-reton! I-roll mo na naman ako! Boy! Iba-iba ng ruta! Galit na po si Gandanghara! Kasi yung google maps po namin ang gulo-gulo! Busa! Paligpapuhisa na ako ng malalag! Sabi ko nga kasi sa'yo! Ayaw mo kasi maniwala! Hindi! Dito daw! Kaya nga! Dapat dumanta sa loob ng mall! Okay na yan! Side-seeing! Bagay! Diba? Bagay! Yan! Kasi nakapulungan tayo dun! So kakanan! Ote ka lang! Pakistop! Makamatay tayo! Ay! So nandito na kami guys! Mukha siyang matandang kainan! Mukhang long time ago pa no! Ito yung masasarapin din! Mga OG! Mga classic! Saan ito na kami? Okay! Ito ka! Old fashion style! Lalapag lang nila na parang di ka welcome! Thank you! Thank you! Ngayon talaga yung ano! Classic na pagsaserve nila eh! O! Lalapag lang nila! O! Tapos! Uto sa kanila! Pwede akong magwork kung sinira! Dating naman! Meron na! Pwede akong sinira! Di ba may mga retired? Dating pwede! Dating hindi! Ngayon pwede! So, orin na po siyang dangang kala! At talaga makakain kaya ako dito! We'll find out! So guys! Meron tayo na orin na pa sa atin! Meron silang stir-fried lang! O! O! Stir-fried lang ang mga si Bungyas! Pero maganda ka nahanap mo! Mukha matandang kainan na! Sinerge mo kasi to! Dito kami sa Max Middlehouse! O! Mukha matandang kainan na! O! O! Kasi yung aming talaga pagpasok mo! Alam mo na! Seasoned na! Classic talaga! Ay! Sampa! Awa ka lang! So yun lang guys! Ang lakas makatanggal ng damit ha! Inip na! Inip na inip ha! Ang inip kasi! As in! Karap! So ngayon lang ako nakakita ng ganitong serving guys! Sobrang konti! Mag diet ka daw kasi! Dito yung amay ko! Dito yung platito guys! Nagain nito! Dito! Sobra ka naman! Kung konti lang! Inay ko makapapa order ba kong isa! Tama sa kanya! Ano lang! Parang starter lang! Pero okay lang! Ang masarap naman! Este es el ritmo Este es el ritmo Así es como un poco de hecho, como un poco de hecho. ¡Suscríbete! ¿lling fiz Xcel que estamos? nosotros no sabemos nuestra línea de arcana puedes seguir la avenida Steve ¿aas技érale a este bike? hay un envelope no coño es la oval ting sandá 불 ¿hablar? oval ting sandá con solo si te comprar un oval ting sandá! sí ok mum ¿cuá es este Mark dugante? ¿para saber? matar Nous dugante en Hong Kong es la costa de Hong Kong ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Vamos a ver? O, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Estamos en el lugar de Time Square y hay muchos hombres ¿Vale? 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 Es 그런 routines en l Join ¿Vale? Pero no sé lo que interests ¿Vale? ¿Por qué sin viaje? ¿Por qué es lo que? Estáis ha sways ¿Vale? Ya, estamos en picando ¿Vale? Si, no sé si construction ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Añade, añade. Ovation a cenar. ¿Estás respondiendo a si fuera? ¿Estás teniendo? ¿Estás listo? Nosotros nos cuidamos. ¿Dónde? ¿Estás�o? No, duele. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So yung dumpling nila, ang laman ay shark's fina, kunya-kunyarian. All vegetable. So guys, nakatibid ka ba na 50% off? No, 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 no. 5 yata, no, 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 no. Hanggang alas 5 lang yung half the price. Si, 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 si. Ya sabes, solo tengo un dinero de verdad. No, 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 no. Está bien. Para mi salud es cierto. No, no tenemos la vida en la mañana. Pag-en. A la comida de nosotros. Ya. Bueno, si no, no tenemos. Quiero estar en la vista. No, quiero tener un espacio aquí. ¿Quieres un poco de eso? ¿Quieres un poco de eso? ¿Ah? ¿De eso? ¿De eso es lo que? ¿De eso es lo que? ¿De eso? El es el Mall del Esoguro ¿Qué va esto? Esoguro ¿No? Esoguro se months ¿Cuántas horas? 5 horas Es muy bien, hace 5 horas Podemos con la agua ¿Verdad? Sí ビ una hora Si sepamos con un poco ¿Cuál es lo que te quedaste? ¿Kalabas tú? ¿Esto mía? Sí Día ¿Ya? Sí ¡Oh! 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 No, ¡tanggalin mo! ¿Tanggalin mo yan? ¡Oh! ¡Uhm! Ya toda la disposición, ¿no? ¡Mali Dance! ¡Ili inuman! ¡Edi wow! ¿Al lasa? ¡Genial Karate! ¡Echicette! ¿Por qué? ¡Inom! ¡Napakamos! Me encantó por la challenge, ¿qué haces? No, 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 no. ¡Vale! ¿Qué es lo que pasa? y luego de la noche y luego de la noche nos preocupamos porque vamos a un poco vamos a ir a la aeropuerto ¿A qué hora estamos a ir a la noche? ¿A qué hora estamos a ir a la noche? ¿A qué hora estamos a ir a la noche? ¿A qué hora estamos a ir a la noche? Esto es el momento Es el momento de la montcoc área es como Cosplay Bay es como es así podemos ir a la Cosplay Bay yung Avenue of the Stars y el Victoria Park que no nos ayudamos Sí, 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 sí yung malls es más económico 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 sí, sí pero ahora nos encontraron los衣 porque me encontraron para que David ¿Para ahora? Sí, porque nos encontraron los衣 los衣 los 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 no ¿Para ahora? ¿Para ahora? ¿Para ahora? ¿Para ahora? ¿Para ahora? ¿Para ahora? ¿Qué es eso? Me encantó ahora. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es el Hong Kong? Me encantó. Cuando me encantó en Dubai. Ah, ¿sabes? Sí, así. No sé, no sé. 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 Me encantó. Public round. You era toda la acá. Um, era Toreno. Aly мал Todd todos. O sea. unterigg vez a él. Eso que era latín. ¿No sé. Ve disappointed laее안. igkeit con mi bien. Pero tal vez structures vico. Sí, es muy jo MPO. Así como era y Wikipame. O sea, Yo me he hecho aquí ¿Por qué todo lo que me hacía? Sí, yo me he hecho aquí en Dubai Me he hecho un poco 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 Pero en el milky, es muy malo Aquí, me he hecho un poco Y los pequeños, los malitos Los malitos, los malitos ¿Qué es lo que me hacía? Es un poco más de la vida Es un poco más de la vida Y de la forma de la vida Había que menos de la vida Está mejor la vida Pero en el día de no, yo no quiero Pero que todo es muy caro Sí, ¿verdad? Entonces, nos venga a la camino Si no, ni las de las redes sociales Las cosas que no necesitamos Los alimentos, ellos están aquí Pero es tan hermoso Pero tienen que ser más de las a partir Pero tienen muchas cosas no es muy grande no es muy grande es muy grande ¿está bien? ¿está bien? no es igual no no ¿está bien? Willy Wonka ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿noị? de hoja ronal $ ¿está bien? ¿está bien? es no a y mga collectibles de sombrero malapit na kayo mag-away su pagod may hinahanap kating lugar sa paligid ng langham place may hindi na yung makita-kita pero kahapon, nilibot natin na nilibot yun, di ba? malapit na kayo matahid su pagod, kakalakad ha? along trip mo? pero kahapon, sinamakan ko kitang mas malalahin natin mula doon sa costway may naglalakad na tayo ano to? pero, eto palang yung lakad po kayo nilalakad natin dalawa yun ayaw hindi ah pwede na makataiwanan somewhere pwede mo lang makakargahin ina okay na yan maglakad-lakad lang tayo okay, okay, thank you kasan ba kasi yun? hey, come here bang? treasury tonital gonna talk OMG, now you're stressed target so we're lost in Hong Kong so, we're lost in Hong Kong we couldn't find the place where we were at yesterday and astay Once more It's yesterday Once more And then you said If we lose each other We're going to meet at the poster Of the girl And that girl was right there See Okay So this is where we're at exactly yesterday Is that right? Hopefully So We are supposed to Find the girl Oh, that's the girl That's the girl So this is where we went yesterday, right? Okay But we are just here five minutes ago But nothing to see But we couldn't find all the stores that we saw yesterday, right? Yes So what happened to the Matrix? I think That Changi is Close to the red Malilate na kami Sa flight namin Pero naisip Panagandang kara na Bumili kasi yung pag ganito Bumili na ang scarf Para naman sa next flight niya sa Secret Japan Japan? Japan ka, di ba? Ayaw niya sabihin Pero akasabihin ko siya Japan pupunta Di ba Japan? Ha? Oo Oo Dito kami ngayon sa Changi Para Pilipinas din, guys Actually, ganito naman lahat sa lahat eh Kahit sa Dubai Kadiritura eh Singapore Ganito rin Changihan Diba? Bumili ka na Okay Narin na kasi Kaya lahat ay makapunta ng airport Puntan na kami sa Para kunin yung mga gamit namin Imiiwan namin Tapos diretso na kami ng Airport Hindi na kayong maglalamiyada Pagod? Masaya ka sa naging Kung kung trip natin Yes More 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 lakad Wala tayong itinerary na? Oo Hindi na tayo nagpunta sa mga talagang Pasyalan Naglakad-lakad lang talaga tayo Literal yung naging plan natin Magkape Pero hindi na nag-coffee shop ever Nag-milky naman tayo Pero hindi na nag-coffee Oo Wala patang natikmang kape Sa airport na lang? Sa airport na lang Tikman natin yung Di ba tayo natikman na kape? Starbucks Wow Starbucks Pag-starbucks tayo Pusang wala Terminal 1 tayo Diba? Yes Terminal 1 tayo Ang airline namin ay Ano? Wait on me Pero Kumapit ka Pero dito pala sa taxi May turbulence na rin May Parang may turbulence na taxi na Inahanda lang tayo Parang ng night Makas na mag-drive Ang pag-directing ni Guya Mas malalapan sa akin Kumapit ka Gusto mo lang unang paraan Parang maka You drive faster Yeah Yeah Nice 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 driving Huwag ka nang magsalita Arang bakarating agad tayo Alam mo na yung pakalamdan nang nakasakay sa'yo Ha? Oo Tapos nagagalap ko pag pinapansin ka Walang brake brake Halukang na kung Alam mo na para manusulok ako'y po Agad po No, 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 no. No, 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 no. 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 Thanks for watching guys. Bye bye. Thank you so much. Bye. Till next adventure ng Cardia. Bye. Bye.